Ahí, el vicio de tus labios Dicen por ahí, tu vicio de amarte es malo Pero a mí no me importa, besar tus viejitos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu banda me agata a ti Que digan lo que digan, ven y he enamorado de ti Pues que me gustas mucho, mujer, tu amor no me has robado No me importa que yo voy a, por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, el vicio de tus labios ¿Y cómo dicen? Y ahora Pégame tu vicio así, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, papi El vicio de tu labios Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh